El historiador Pedro Escalante Arce realizó un conversatorio con estudiantes del Instituto Nacional Francisco Gaviria de San Miguel con el tema Nuestro Mar del Sur, donde realizó una breve historia del patrimonio cultural y marítimo de la zona costera del país, en especial de la región oriental. El director de la institución educativa dijo que esta actividad contribuye con el desarrollo cultural de los jóvenes. Los carteles utilizados en la exposición permanecerán durante febrero en el Museo Regional de Oriente para que el público pueda consultarlos. Difundir un poco la historia de los puertos salvadoreños, una importancia que ha tenido el tráfico marítimo en el desarrollo salvadoreño. Así que a través de los banners que se pueden mover y llevar de un lado a otro la exposición y al mismo tiempo acompañarlo de una breve charla. Es un tema histórico bastante desconocido, pero que creemos que vale la pena que todo el mundo lo conozca. Reportó para la prensagrafica.com Flor Lazo.